Hola, mi nombre es Jorge Ortiz Silva, soy de profesión ingeniero comercial. Estudié en la Universidad de Santiago de Chile y luego en la Universidad Alcalá de Henares en Madrid, España, donde tengo un licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Estos años de vida laboral han transcurrido en el sector público y en el sector privado. Los primeros años fue en el sector privado trabajando en Chalchile y en Domotora Diasa. Luego, la fascinación y el cariño por el trabajo en lo público me llevó y me ha llevado a estar en distintas instituciones. Servicio Nacional de Turismo, Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología, Ministerio de Obras Públicas, la Biblioteca del Congreso Nacional, Gendarmería de Chile y actualmente en Instituto Nacional de Derechos Humanos. Estoy en la institución desde el 1 de agosto del año 2017 a cargo de la Unidad de Administración y Finanza. Esta es una unidad que tiene distintas subunidades, recursos humanos, contabilidad y presupuesto, servicios generales y tecnologías de la información. Hay un equipo humano de 22 personas que cotidianamente están trabajando precisamente para que nuestros usuarios internos puedan realizar sus labores de la mejor manera e intentando entregar un producto de calidad. Sé que son muchas las dificultades y desafíos, pero tenemos el ánimo, la predisposición y las ganas de que UAF durante este periodo, durante este año que queda y indiscutiblemente los años que vengan por delante, ser protagonista también del buen quehacer de la institución. En ese sentido, tenemos el deseo de ir profesionalizando, mejorando procedimientos, ser oportunos en nuestro trabajo. Esa es la predisposición, esas son las ganas, esas son las intenciones, de tal manera que si nosotros hacemos bien nuestro trabajo, impactamos también en las áreas principales del INDH, a nivel nacional y obviamente a nivel metropolitano. Por lo tanto, el compromiso está, los deseos están y esperamos poder llegar a esa buena meta. Gracias.